Los Anunnaki se presentaron en Sumeria como los Anunnaki. Cuando se presentaron en Egipto, se hicieron llamar los Sensuor. Cuando se presentaron en otras etapas de la Tierra, se han hecho llamar de otros nombres. Son mínimo 16.000 años. Actualmente la ciudad de Jerico se está datando con 11.000. Con 11.000 años, esta ciudad que fue destruida por sonido, por unas trompetas. Yo es que me apasiona la historia, es increíble y a veces habría que mirar con pinzas a ver cómo cogemos esto. Pues estas ciudades representan otro conocimiento, otra época. Simplemente yo creo que ha habido etapas en la Tierra. Creo que los dioses han ido cambiando de nombre y se han ido adaptando a las eras modernas. Y creo que no somos los primeros. Y hay pruebas, ¿eh? Hay pruebas de que antes había un conocimiento común. Algo pasó hace 14.000 o 17.000 años. Todo se olvidó. El conocimiento se dispersó por el globo. Y de ahí las raíces culturales y los anexos en común que hay. Porque había un contacto transoceánico antes. Los dioses viajaban en sus vasijas de fuego y cruzaban montañas y ríos. Dime tú qué es una vasija de fuego. Estamos hablando de un conocimiento perdido. Un conocimiento arcano. De hecho se dice que en esos tiempos, podría ser los tiempos de la Atlántida, el hombre de ese entonces tenía otro tipo de comunicación. Incluso podía usar mejor su glándula piñal. Eran más espirituales. Se habla también de los Zulú, por ejemplo. David Aik lo nombra, los Zulú, la historia de ellos, según sus chamanes. Que ellos en ese tiempo igual se comunicaban por telepatía. Por la mente. Hasta que llegaron sus dioses y todo empezó a cambiar. Es que está todo conectado. Es lo que he dicho antes. Hubo un conocimiento que se perdió. Y se perdió y se dispersó. Y en algunas partes del mundo esto se recuerda como canciones. En otra parte están los versos. En otra hay estatuas incomprensibles. Pero todo es lo mismo. Una misma historia. Una canción que se olvidó. Los ovnis, los dioses. ¿Por qué bajan? ¿Por qué han bajado en unas etapas? ¿Qué opinas de la forma de la Tierra? Hostia, la Tierra no es como nos dicen. Terraplanista, no. No, pero tampoco apoyo lo de que la Tierra es esférica y que es como nos dicen. Porque hay territorios inexplorados. Más allá de las boreas, en los polos. Hay entradas que llevan a otros continentes. Continentes donde hay praderas verdes, como muy bien dicen los inuits, por ejemplo. Ellos se basan en los datos, en que no cuadran. Y ahí tienen razón. Que los cuadros de la telemetría y los parámetros de la Tierra y los continentes no encajan. Por lo tanto, la Tierra no es como nos dicen. Pero, ¿por qué están los polos militarizados? Estas noticias que se van perdiendo, como el almirante Birch. Sí. Que le hizo una entrevista. Él dijo lo que vio y eso va quedando. Y él, en su época, todo eso salió en periódicos que fueron repartidos. Y después esos periódicos fueron eliminados. Sí, correcto. Y bueno, y él fue degradado. Le quitaron las medallas. Bueno, pero es que no fue el único. Hay un montón de referencias de, bueno, esto es un padre y un hijo. De acuerdo, que dicen que entraron directamente a través de una tormenta. Ese libro se llama algo así, el sol humeante. El señor humeante. El señor humeante, sí. El señor humeante. Se llama así por el sol de Agartha, que es una flama etérea que desprende energía. Y yo pienso que vivimos quizá en un plano infinito y que más allá de las Antártidas hay otras tierras. Sí, hay otras tierras, sí, yo lo creo también. Entonces los humes podrían venir de allá, de abajo y de otras dimensiones. Nosotros creo que nos hemos dado cuenta de todo esto en medio de un proceso, que es el proceso que vemos todos los días, que es la vida, el control, el sometimiento, un mismo ejército, un mismo idioma, porque es a donde vamos. Y la gente que se sale de esa onda, que somos nosotros, la gente que se sale de esa onda, creo que internamente son más perceptivos ante todo esto. Porque tú lo sabes, porque eso nos llama, nos llama desde que éramos pequeños. O sea, el cielo, qué pasa, qué son esas luces, por qué veo yo esto y los otros no, por qué tantas preguntas. Y que se regla de cuestionar, cuestionar, cuestionar. Yo creo que hay puertas en los polos, hay entradas. Sí, algo que no conocemos, por eso están militarizados. Sí, yo creo que hay otra raza, o sea, hay otra gente ahí. Parcial, puede que esté, puede que haya incluso una civilización parcialmente congelada y que estén sacando ingeniería de allí. O sea, yo creo que eso podría ser en la Antártida, pero más allá yo creo que hay día. Claro, claro, es una puerta, es una puerta. Y están custodiando justamente esa puerta. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a UFO 33, Mensajeros del Alba. Hoy tenemos acá un gran amigo, un gran investigador, divulgador y trabajador de campo, de terreno. Diego Muñoz, ¿qué tal estás? Hola, un saludo muy fuerte y muchísimas gracias por invitarme aquí a tu espacio. Un saludo para todos tus oyentes. Gracias, Diego. Bueno, para nosotros es un placer tenerte acá y hablar un poco de ti y de los trabajos que tú has hecho. Vamos a destacar primeramente tu canal Hijos del Sol, ya un canal que se está haciendo muy conocido, sobre todo acá en Chile igual, se escucha bastante. Y bueno, Diego, ¿qué nos puedes hablar primero de tus trabajos en terreno que has hecho? Pero partamos por el que más te ha llamado la atención. Guau, me lo pones complicado, me lo pones difícil, ¿eh? Bueno, a ver, quizá estar bajo las pirámides de Egipto, eso no tiene precio para mí. Haber estado por esos túneles de cuarzo, porque por esos túneles se hacían correr el agua. Tenían una función que aún hoy en día pocos se atreven a reconocerlo, ¿no? Pero ya la palabra pirámide viene del griego piros y mide, que es máquina de fuego, la traducción. Es que es tan sumamente complejo el funcionamiento de una pirámide, que yo personalmente creo que son máquinas de piedra. O sea, partamos de la base que no es lo que cree el común de la gente, que la pirámide es una cámara mortuora para tener al cadáver, al faraón. No, olvidémonos de eso. No. Y algo más ahí. De hecho se habla de algo energético. No, sí, sí, correctamente. Es que hay que profundizar un poco, ¿de acuerdo? De acuerdo, fuimos a Egipto, nos cerraron la pirámide. En aquellos tiempos mi jefe creo que pagó una gran cantidad de dinero para dejarnos solo la pirámide para nosotros durante una hora. Y accedimos a la sala del caos. Una sala que tiene resonancia olmeca. El pueblo de los olmecas es del preamérica antiguo. ¿Qué hace una cámara olmeca? Bajo las pirámides de Egipto con una serpiente en el techo. Con una serpiente en el techo. Alucinante. Los olmecas trabajaban y labraban la piedra de una manera que utilizaban el sonido. Utilizaban las resonancias del sonido. Y eso está reflejado en la pirámide. Keops, Micerinos y Kefrem. Túneles que comunican las tres pirámides. Pozos de agua. Los túneles son de cuarzo y por ahí hacían correr el agua. Luego quizá esa energía, porque el cuarzo es superconductor, es capaz por la fricción del agua, pues crea energía. Lo que más me impactó a mí fue lo que es cómo dirigían la energía hacia arriba, hacia la cámara del rey. Porque no es, como muy bien has dicho, no es una cámara mortuoria. Más te digo, no se ha encontrado ninguna momia o ningún faraón dentro de una pirámide. Siempre han sido en excavaciones anexas. O sea, por lo tanto, sí, 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 no son cámaras funerarias. Hay una cosa que me impactó muchísimo. Perdona que me enrolle, es que me pongo a hablar. Sí, no. Sí, 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 la entrevista perdió. Hay una cosa que me impactó mucho en la cámara del rey. Una de las primeras cosas que eliminaron de la pirámide es el piramidón. Un bloque de piedra de más de 70 toneladas que se coloca en la cúspide. El oro es súper conductor. Si juntamos las piezas o las pruebas circunstanciales de que la pirámide, la parte de arriba era un piramidón de oro. Por debajo había túneles de cuarzo que hacían correr el agua de una pirámide a otra. Bueno, lo que tenemos es algún sistema de almacenamiento o de redirección de energía. ¿Por qué digo esto? Porque en la cámara del rey había unos bloques de piedra con los cantos rodados. O sea, eso significa que esas piedras eran móviles. No estaban simplemente colocadas y ya está. Simplemente que esas piedras eran móviles. Había zonas bajo el sarcófago que corrían túneles de viento. Y luego lo que más me llamó la atención es que había un pedazo de grieta del sarcófago hasta el piramidón arriba como si hubiera reventado por energía. Porque hay mucha diferencia entre una grieta por presión, que para eso la pirámide tiene juntas de dilatación para que la roca no explote ni pete mediante el peso. Están muy bien logradas estas juntas de dilatación y se nota que esa grieta es por explosión. O sea, algo ocurrió ahí que generó una energía que partió la cámara del rey en dos. Y eso está en Keops. Wow. Mire, entre paréntesis, aquí tengo una organita. Sí. Claro, y por algo se dice que esto igual es un pequeño instrumento de energía. Y acá en la punta tengo un cuarzo. O sea, si se alcanza a ver. Siempre lo muestro acá. Para redirigir. Sí, sí, para transmutar ahí la energía. Sí. O sea, es lo que tú dices. Esto es un instrumento de energía, para transmutar energía. Sabes que tengo entendido que incluso Napoleón pasó ahí por las pirámides y creo que estuvo una noche o un corte de noche. Una noche. Ok. Si quieres que comentemos esto, porque muchos historiadores aseguran que la verdadera vida de Napoleón comenzó ahí, porque salió completamente cambiado. Yo no sé, nadie sabe lo que vio, ni lo que sintió, ni lo que escuchó. Pero sus palabras, porque él se vertió en el sarcófago del rey. Que luego si quieres entramos en qué es este sarcófago, porque esto es muy extraño. Yo tengo una teoría, Diego, no sé si estoy equivocado, tú me corriges. Se dice que al entrar a esa cámara, tú estás como, digamos, en otro plano, digamos, similar a la cuarta dimensión. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí lo que tú piensas, lo que tú deseas, lo creas a la realidad al instante. No como acá, que en este plano que tú, digamos, la ley de atracción funciona un poco distinta. Correcto. ¿Puede ser? Sí. Yo creo que aquí, en nuestro día a día, tú proyectas tu intención y proyectas tus anhelos. Pero lo que ocurre dentro de la pirámide es que tú, cuando pones un paso dentro, estás a merced de la geometría sagrada que está allí representada. Y hay cámaras que entras y parece que estás en otro mundo, se te ponen los vellos. Yo recorrí la pirámide descalzo. Está en los vídeos de YouTube. Yo lo primero que hice fue descalzarme y andar por la pirámide. Y salí de allí con energía. Me podía haber ido a Canadá andando ese día. O sea, recargado completamente de energía. Hay zonas y lugares que son muy, muy... Algunos te dan ganas de pasar rato y de descansar y de mirar las cosas con detenimiento. Pero, en cambio, hay otros lugares que el cuerpo te dice que se te activan todas las alarmas. Las corporales y las mentales. Tu cuerpo nota que ahí pasó algo importante o que estás en un lugar sagrado que desprende energía. Porque tenemos que recordar que las pirámides están recubiertas de mica. La mica es un... Lo que hace es contener. Es un contenedor de electricidad natural. Es una piedra, ¿no? Bueno, muchas pirámides fueron desguazadas y la mica se utilizó para crear lo que es el Cairo de hoy en día. Pero es que, visualmente, antes eran tres diamantes en un vergel de vida. No es como ahora que es todo de color arena, con el desierto, del mismo color que las pirámides. No, no. Antes eso era... Las pirámides eran blancas. Se veían desde cientos de kilómetros. Y, bueno, si empezamos con la arqueoastronomía, ya nos quedamos flipados. Sí, te iba justamente a comentar lo mismo. Sí, sí. Hay mucha información ahí, ¿eh? Y, bueno, eso mismo de que estén apuntando el cinturón de Orión, ¿eh? Tan perfecto. Está muy bien alineado, o sea... Yo digo que apuntan a la casa. La casa. Siempre llevo diciendo eso desde que empecé con esto. Por suerte o por desgracia, ¿no? Pues he podido visitar diferentes partes del mundo. Y la arqueoastronomía existe. De hecho, se está estudiando en universidades ahora. Al igual que en Goblequitepe, que también estuve allí. Una locura. Pero si nos centramos en Egipto, creo que Egipto es lo más cercano y lo más parecido a la Atlántida que tenemos. Ya Solón, en sus escritos... Bueno, esto sale incluso en el Critias. Asegura que había comercio, que se desplazaban mediante navíos, que comerciaban con oricalcom, que es una piedra que actualmente... Bueno, es una aleación natural, que actualmente solo se encuentra en los altos de Bolivia. Pero era una realidad. Había 20, 30 tipos de tubérculos. Había maíz. O sea, que esto es... Nos remontamos a que las leyendas tienen su parte veraz. Exacto. Como Troya. Troya se pensaba que era un cuento y luego se encontró. Disculpa que me vaya por las ramas. No, bien, Diego. Una consulta. ¿Cuál entonces crees tú que fue el objetivo de estas pirámides? Vale. Bueno, aquí entramos. Aquí esto es la... Me encanta esta pregunta. Vale. En Egipto hay 111 pirámides. Muchas de ellas están prohibidas. Yo pude fotografiar la pirámide negra, que está completamente prohibido sacar vídeos, prohibido fotografiar. Bueno, gracias que me guardé el móvil en un lugar muy personal y luego he hecho fotografías y son alucinantes. Yo creo que de alguna manera, porque las pirámides obviamente no están hechas por los egipcios. Lo que pasa es que el pueblo egipcio es muy orgulloso, pero al igual que los mayas, ellos reconocen que eran las casas de los dioses, que ya estaban ahí. El pueblo egipcio no lo reconoce. Pero el trabajo que hay en Egipto, bajo Egipto hay otro Egipto más antiguo. Sí, sí, correcto. He estado en el Osirión, donde había sarcófagos gigantes de diferentes medidas y tallas, como hechos a medida, controlando el perfeccionamiento del envasado al vacío. Cientos o miles de años antes de que el ser humano de nuestro tiempo inventara la válvula, la válvula para sacar la presión de un contenedor, ellos ya lo hacían y con piedra, con basalto y granito rosa. Estos sarcófagos yo creo que eran usados como contenedores para cuerpos. Por eso son de diferentes medidas. Contra más atrás en el tiempo vamos, no hay ni una inscripción en los sarcófagos, ni una, pero el trabajo realizado en la piedra son más detallados, más perfecciones. Los petroglifos de Egipto son todos predinásticos, aparecieron con las dinastías de Egipto, con las dinastías de los reyes, pero contra más atrás en el tiempo vamos, el trabajo en la piedra es más perfecto, pero no encontramos ningún símbolo ni petroglifo. Y esto yo me baso en el libro de Alan Gardiner y en sus símbolos, que es lo que se estudia en la universidad ahora mismo, el sistema de desciframientos de Alan Gardiner. Esto nos apunta a que contra más atrás en el tiempo vamos, no había ni un petroglifo, pero el trabajo era más avanzado en la piedra. Sinceramente lo que creo es que hubo un contacto, lo ha habido durante mucho tiempo, estos seres caminaban con formas de hombre por la tierra y muchos de ellos, por lo que se sabe en los textos antiguos, en muchos de ellos, en el sur a Nisa, la Biblia de los musulmanes, en la Torah, en nuestra Biblia, en la cristiana me refiero, bueno, en muchos ámbitos. Estos dioses necesitaban un cuerpo humano para caminar con los hombres. O esto está así dicho. Y sinceramente creo que de alguna manera estos contenedores, estos sarcófagos gigantescos de 3 metros y 2 metros 50 eran contenedores para conservar el cuerpo. Y de alguna manera la pirámide ejercía eso. No se sabe, pero no lo sé. Claro que teoría, Sí, sí, o sea, ¿sabes qué tiene mucho sentido? De hecho, miren, en unos libros de David, creo que es hijo de la Matrix, se habla también, él dice que dentro del Egipto antiguo, más atrás, como dices tú, hay otro Egipto, mucho más. Claro, más antiguo. Sí, bueno, y ahí se cuenta la historia de cómo fueron surgiendo los faraones, bien interesante. Y bueno, el otro que dice es que, mira, de hecho hay gente hoy en día que fabrica ciertas pirámides de cobre, creo, y se ganan adentro para tener una reconstrucción a nivel molecular. O sea, eso es así. No olvidemos la ley del Kivalión, todo es energía, somos energía. Geometría sagrada, que también la vimos en el Osirión. Cuando estuvimos en el Osirión, vimos un templo que es, por lo menos, no sé, 60.000 años más antiguo que lo que hay por encima de la arena. Ese templo tiene un labrado, bueno, te voy a pasar fotografías y material para que lo veas y lo muestres en el vídeo. Tiene unas coincidencias, el trabajo en la roca realizado en ellas recuerda a América, recuerda a construcciones preamericanas, construcciones de antes del diluvio. Ahora sabemos que la Tierra se rige por etapas, por eso hay ciudades en el mundo que se salen de la escala de tiempo establecido. Exacto. Sacsayaman, Pumapunku, la Puerta del Sol, Tiahuanaco, la Puerta del Sol. Recordemos este dato, el lago de Tiahuanaco es del Neolítico y viene de, hubo un cambio de niveles, nadie sabe por qué, las pruebas paleoclimáticas apuntan a que el lago Coaco inundó todo ese valle y es, hay un templo, incluso cuando baja el nivel del mar del lago de Tiahuanaco se ven las columnas salir del agua. De hecho, Tiahuanaco, ¿a qué nivel de altura está aproximadamente? 3.000 o 4.000 metros. 3.000, 4.000, algo así. Perfecto. Y a medida que va hacia el sur, hacia Chile, va bajando totalmente. De hecho, si pasamos por este lugar muy enigmático que es el ladrillado, que está a 2.000 metros de altura, ahí se ve todo perfectamente. Y se han encontrado incluso, algunos registros muy antiguos, marítimos incluso, crustáceos, cosas así. Es una locura. Bueno, no sé si nos hemos desviado un poco de Egipto, pero espero que me disculpéis. No te preocupes, hoy en día tenemos un tema libre, Diego, podemos hablar de todo un poco. De hecho, de ahí te quiero comentar el Acuado de los Tayos, que hablemos así, que no te preocupes, vamos a hablar de todos estos temas que nos apasionan, así que tranquilo, como el primer programa. Sí, si seguimos con el tema de Tiahuanaco, la datación por carbono 14 sabemos que tiene un rambo de error de entre 17.000 y 50.000 años, no se puede saber bien bien, pero se sabe que están fuera del tiempo, como Adapa, Mojén Jodaro, estas ciudades son mínimo 16.000 años. Actualmente, la ciudad de Jerico se está datando con 11.000. Con 11.000 años, esta ciudad que fue destruida por sonido, por unas trompetas. Yo es que me apasiona la historia, es increíble y a veces habría que mirar con pinzas a ver cómo cogemos esto. Pues estas ciudades representan otro conocimiento, otra época. Simplemente, yo creo que ha habido etapas en la Tierra creo que los dioses han ido cambiando de nombre y se han ido adaptando a las eras modernas y creo que no somos los primeros y hay pruebas, hay pruebas de que antes había un conocimiento común, algo pasó hace 14.000 o 17.000 años, todo se olvidó, el conocimiento se dispersó por el globo y de ahí las raíces culturales y los anexos en común que hay porque había un contacto transoceánico antes, los dioses viajaban en sus vasijas de fuego y cruzaban montañas y ríos, dime tú qué es una vasija de fuego, estamos hablando de un conocimiento perdido, un conocimiento arcano. De hecho, se dice que en esos tiempos, podría ser los tiempos de la Atlántida, el hombre de ese entonces tenía otro tipo de comunicación, incluso podía usar mejor su glándula piñal, eran más espirituales, se habla también de los Zulú, por ejemplo, David Ake lo nombra, los Zulú, la historia de ellos, según sus chamanes, que ellos en ese tiempo igual se comunicaban por telepatía, hasta que llegaron sus dioses y todo empezó a cambiar. Yo creo, sinceramente, Sumeria es muy reciente en el tiempo, la Atlántida era maya, están las tablillas sumerias, que se calcula que tienen entre 8.000 y 11.000 años, las tablillas sumerias, y luego están las trabillas líticas andinas y aztecas, que tienen 17.000 años. Se fueron por la ruta del Sol hasta llegar al Pacífico, de ahí su nombre, los hijos del Sol, los hijos de Varuna o los navegantes, como se les llamaba. Eso que dices tú es muy interesante igualar del tipo de sangre. Extrañamente, la, llamémosla la elite, ya, la reina de Inglaterra, etcétera, todo RH negativo. Todo, sí, todos. Curiosamente. Y todos haciéndose tratamientos de aneocromia. Yo creo, sinceramente, Sumeria es muy reciente en el tiempo, aunque la gente crea que no, tiene los periodos de la Tierra un poco mezclados, ¿de acuerdo? Primero vino Mu, Lemuria, Mu, ¿de acuerdo? Luego vino Tartaria, que ya estaba, que es lo que ahora es Europa, ¿de acuerdo? Luego, nos metemos de lleno en los mayas, los incas, los atlantes, porque la Atlántida era maya. La palabra Atlántida está formada por dos vocablos, alt es agua y tide es ciudad o ciudad de agua, es la traducción. Yo no creo que los griegos y Solón o Sócrates se equivocaran e inventaran una palabra maya con dos palabras que únicamente se encuentran en preamérica. Aparte, me gustaría recordar una cosa que es sumamente importante. Yo siempre digo lo mismo, la gente se ha atascado mucho en Sumeria. Han estrujado Sumeria hasta el máximo. Han incluso a veces ridiculizado el conocimiento Anunnaki. Los Anunnaki se presentaron en Sumeria como los Anunnaki. Cuando se presentaron en Egipto se hicieron llamar los Sensuor. Cuando se presentaron en otras etapas de la Tierra se han hecho llamar de otros nombres. El ser humano lleva mucho más tiempo sobre la Tierra de lo que nosotros creemos. Lo que pasa que tú sabes perfectamente que los Anunnaki se han mercantilizado. Sí, sí. Y hay algo que no engaña. Tú te puedes equivocar o podemos tener una mala gestión de datos y dar una data errónea pero lo que no engaña es la piedra. Me gustaría reconocer desde aquí y mandarle un abrazo a mi maestra, a la doctora Ruth Rodríguez Sotomayor. Si me permites que nada es momento están las tablillas sumerias que se calcula que tienen entre 8.000 y 11.000 años las tablillas sumerias y luego están las trabillas líticas andinas y aztecas que tienen 17.000 años. Y ahí está todo. Ahí está donde te explica que los dioses iban cambiando de época que Asura Maya el padre de la cosmología llegó a las costas de Perú con unos navíos desconocidos era pelirrojo vivía a 3 metros y vino con sus 3 hijas de una ciudad que se hundía y esto está escrito en piedra y si me apuras más sé el texto de cabeza y esto está escrito en piedra. Cuando bajaron el nivel de las aguas tres razas blancas salieron de las galerías de la tierra o sea de los tallos los cara los tupiguara y otra raza de otro pueblo perdón uno se extendió por rutas marítimas argentinas hasta llegar aquí otros se fueron por la ruta del sol hasta llegar al pacífico de ahí su nombre los hijos del sol los hijos de Varuna o los navegantes como se les llamaba y de ahí estos pueblos que se fueron hacia oriente formaron los vascos los sumerios los etruscos los caldeos todo este conocimiento fue pasando pero la escala de la tierra la cronología está bien escrita en piedra en unas tablillas antiquísimas yo creo que la vida y el conocimiento salió desde América la historia está contada al revés es lo que creo yo curioso lo que dice sabes que se habla incluso que en el sur de Chile Argentina existía antiguamente hace seis mil ocho mil años una raza blanca la raza aria nosotros más o menos apareció después del diluvio antes todo el mundo era con aspecto sirio menos otros que por ejemplo los hiperborios que tenían bueno es que si empezamos a profundizar en los perfiles físicos es una pasada porque te ves que te das cuenta de que la raza aria salió de la hibridación cuando el diluvio nadie sabe cuánto tiempo estuvo la tierra inundada pero por ejemplo hubo hibridación de los pueblos bajo tierra cuando estaban huyendo de lo que pasaba aquí arriba y luego salieron tres razas de la galería de la tierra así está escrito en piedra me estaba acordando que incluso bueno se contradice en algunos aspectos con lo que dice la ciencia oficial y la ciencia nunca va a querer arreglar ese tema por ejemplo en América se dice que hace ciento a ver unos seis mil años o un poquito más llegó el hombre a América por el estrecho de Bering pero resulta que hay registro antiguo acá en Chile hoy con más de diez mil años de antigüedad o sea ya existía vida existía el hombre en América y escritura compleja o sea lo primero que se debe hacer a Argentina Chile América es pedirle perdón pedirle perdón por haber borrado su historia porque cuando los conquistadores llegaron allí todo lo que no era latín lo tiraban al fuego y lo que hicieron es destruir miles de años de historia exacto de los pueblos aborígenes en ese tiempo de los pueblos claro que tenían un conocimiento antiquísimo un conocimiento que aunque ellos no tengan contacto como nosotros con Skype ni Zoom tienen una visión de la vida diferente completamente a nosotros que lo queremos todo ya rápido y saber qué pasa no, eso es un proceso que por eso digo que no le quitemos mérito a los pueblos antiguos porque tienen todo el mérito del mundo simplemente que nosotros con nuestra modernidad no lo entendemos todavía ahí un poco recapitulando porque estamos picoteando distintas partes pero todo tiene sentido todo está unido sí, sí, sí por supuesto porque mira si tocamos de nuevo el tema del ladrillado no sé si has tocado alguna vez en tu canal el tema del ladrillado sí, una vez traje a un invitado que estuvo allí ah, perfecto que desde aquí le mando un saludo nos mandó unas imágenes del Maule la región del Maule y unas bueno, aquellos muy mágicos un lugar muy mágico increíble o sea, parece que estás en Marte verdaderamente hay zonas que parece otro planeta mire, yo yo costumbre a hacer trabajo de terreno voy a las montañas los volcanes pero donde más voy en ese lugar ahí hay una energía muy especial y se cree según algunos investigadores que está unido con Taiguanaco y que fue un puerto marítimo igual que Taiguanaco pero a 2000 metros de altura iba y se conectó mire, y lo más curioso es que ahí se encontraron muchos ¿cómo decirlo? artefactos antiguos ya entre ellos un mapa neolítico y estamos hablando de más de 8000 años de antigua entonces volvimos a chocar con la ciencia oficial y curiosamente ¿sabes qué digo? sacaron muchas de esas esculturas y artefactos que había en allá los sacaron lamentablemente es que hay un filtro hay un filtro que nos impide saber más hay bueno hay más tesoros en los sótanos de los museos que expuestos lo que no pueden explicar o no pueden comprender lo tachan con una etiqueta de figura ceremonial y ya está y no te dan más explicaciones o lo modifican de cierta forma que creemos otra cosa por ejemplo dice no que el ladrillado se formó por un tema volcánico y se erosionó y se formaron rectángulos cuadrados perfectos las calzadas si aquello es una calzada gigante si contra más atrás en el tiempo vamos más grandes era todo según los textos es porque estaban más cerca de la creación eran otros tiempos había otro oxígeno otros árboles otro hostia es que calzadas de gigantes hay por todo el mundo desde Birmania hasta Escocia hasta el Maule hasta encontramos estructuras de piedra sumamente inamovibles para esa época sin maquinaria retomando lo de la pirámide solo un puntito actualmente la grúa más grande que hay en el mundo es una grúa marítima una grúa portuaria que está en China se llama la grúa Kroll no sé la cantidad de miles de kilos que puede levantar pero harían falta 18 grúas Kroll y te lo digo porque se han hecho los estudios para mover simplemente el piramidón de oro 18 grúas o sea hay un conocimiento que es que nos lo tienen ocultado así de claro así de simple así de simple ¿por qué? porque nuestra historia ya está escrita se enseña en los colegios y cuesta mucho cambiar el sentido de un oleaje cuando este ya lleva muchos años bombardeando a la gente con una historia creada porque faltan hay unos espacios de tiempo que son por un lado como dices tú cambiar o sea hacer notar a la ciencia que está equivocada y que tiene que corregir algunos datos es como imposible que lo hagan imposible imposible y también en la gente porque hay una estructura mental un lavado cerebro o una programación mejor dicho programación es increíble y es muy difícil empezando por lo más básico o sea Darwin por ejemplo Darwin no inventó ni creó la teoría de la evolución el primero y el auténtico fue un filósofo llamado Al-Yariz que era musulmán en su libro competencias en depredadores de ahí sale la teoría porque Darwin era teólogo no voy a apuntar competencias competencias en depredadores Al-Yariz año no sé el año el mil puede ser o el año es que no sé la filosofía en el mundo musulmán empezó muy pronto mucho antes que en occidente que aquí íbamos con lanza en oriente estaba me refiero en nuestra etapa con esta luna con selene de acuerdo porque todo esto es antes después perdón de la caída de la luna que nos la tierra ha tenido tres lunas esto está escrito en piedra también otro día podemos hablar de eso sí me encantaría Diego dejame un día específicamente para eso vale perfecto Diego y bueno una pregunta ¿qué opinas tú del tema OVNI? ¿dónde queda todo el tema OVNI en relación a lo que estamos hablando? wow esa pregunta es clave porque mira acá en Chile en la región del Maule que estábamos hablando recién está dentro de lo que se llama la ruta ufológica yo diría que es la ruta más caliente de avistamiento que hay en Chile y lo más curioso mira yo he hablado con guardaparques he hablado con turistas que han tenido avistamiento y suelen ver un solo tipo de nave que dicen que es como un sol con el centro oscuro negro curioso bueno y se ven entrar y salir los volcanes entonces ahí está la pregunta ¿de dónde vienen? ¿por qué solamente se ven esa zona? ¿vendrán de otras partes? ¿de otras tierras? ¿o tal vez de abajo? bueno a ver tenemos que reconocer que hay un tránsito intraterreno de objetos que no conocemos que son capaces de entrar en el Popocatépetl por ejemplo a unas velocidades increíbles por lo menos hay un tránsito del exterior al interior de la tierra ¿de dónde vienen? yo creo que son los dioses de antaño que se han presentado en diferentes épocas pero ellos también se tienen que amoldar a nuestro desarrollo evolutivo creo que son los dioses de antaño así lo creo también creo que hay muchos tipos de ovni hay ovni físicos y hay otras cosas en el cielo incomprensibles a ver yo he fotografiado aquí en la montaña bastantes y esto yo no sé qué pensar simplemente de una ráfaga de 30 fotos a lo mejor salen en 3 o en 4 fotos de lo rápidos que son creo que a veces incluso se mueven entre fractales de tiempo de ahí vemos que a veces aparecen y desaparecen porque quizá es que no sé cómo explicarlo pero yo la sensación que tengo es de que el corazón se me sale por la boca cuando veo algo de esto en el cielo pero mira una pregunta a ver ¿tú crees que estas luces que se ven digamos estamos hablando las que salen de los volcanes podrían ser como dices tú estos dioses quizá que se escondieron se protegieron bajo tierra en el diluvio o en la guerra de los dioses como pudo haber pasado en la guerra en la cuadra de los tallos que supuestamente vivió ahí una vivió digamos gente vivió una comunidad que pareciera que salió de ahí que salió de la superficie salió y se dispersó por el mundo de ahí por eso digo porque la historia está cambiada en realidad el conocimiento salió de América y se extendieron por rutas marítimas perdón bueno entre paréntesis Diego se han encontrado en algunas pirámides de Centroamérica ya incluso letras egipcias si correcto correcto si si y en Egipto se ha encontrado un sacerdote maya entregando maíz maíz entregando maíz a los egipcios y esto se ha encontrado y si me si queremos ir a ver más fino los barcos de Tiahuanaco del pueblo Tiahuanacota los barcos subnavíos son alta alta sesgada con una doble trenza y la proa en alto si nos vamos a Egipto los barcos de allí es igual un doble trenzado la proa en alto son iguales los barcos de Tiahuanaco con los de Egipto porque pero claro son los originales son los de Tiahuanaco porque el conocimiento bajó los pueblos se extendieron por rutas marítimas y esto fue demostrado por un alemán fue demostrado por un alemán que llegó hasta una isla de la Polinesia con un navío simplemente de madera y cuerdas para demostrar que hubo un contacto transoceánico en los pueblos hay una película de este alemán y todo de hecho en un museo está guardado el navío sin utilizar ningún tipo de tecnología con cuerdas y madera Tom Kitty se llama la película y el documental por lo tanto tenemos evidencias históricas de contactos antediluvianos y post diluvianos y es que pasó así yo creo sinceramente que como en todo está el bien y está el mal ha habido deidades en la tierra que han interferido directamente por mucho que digan que no pueden interferir en el libre albedrío no y las abducciones que y otros tantos sucesos que ha resultado que le ha cambiado la vida para mal a los que han sido o han aprendido ese suceso por lo tanto tenemos el bien y el mal como en todos los sitios bueno no por nada el gran Salvador Feliceo decía que la mayoría de los contactos son negativos para el hombre son negativos la mayoría algo bien curioso volviendo al tema de estas naves que entran y salen de los volcanes y muy curioso es que por ejemplo la región del Maule como te decía el tipo de nave que se ve es muy similar a los famosos discos dropas que han sido encontrados en cuevas subterráneas incluso en la cueva de los tallos también se encontraron discos dropas entramos ya abrimos el melón de la cueva de los tallos entramos a la cueva como decimos acá en Chile démosle nomás la cueva de los tallos es apasionante yo pude tener en el canal gracias a a una amiga a Banjik la última entrevista del doctor Peña que descansa en paz es increíble el conocimiento perdido en la cueva de los tallos es una locura si entramos en detalles ahí abajo hubo una hibridación nadie sabe cuánto tiempo estuvo la humanidad escondida ahí pero cuando bajaron el nivel de las aguas los pueblos salieron y ya digamos que la hibridación ya estaba hecha por lo tanto pasaron muchas decenas de cientos de años bajo tierra logrando incluso cultivos hidropónicos logrando hacer crecer con carencias de luz obviamente tipos de planta y aquí hay algo muy curioso en las tablillas líticas andinas y aztecas nos aseguran que los pueblos que bajaron a la cueva de los tallos para refugiarse de lo que venía encontraron túneles que ya estaban hechos en la tierra túneles de decenas de miles de años anterior y entonces nos remantamos a la red de túneles de agarta es el único dato que nos podemos referir a eso ciudades intraterrenas conectadas y hay un punto interesante en el cual los tallos que mide muchos kilómetros y no ha sido recorrida no sé totalmente creo que se cuántos fue que habrán conocido unos dos kilómetros en realidad tres kilómetros y seiscientos metros y estamos hablando de kilómetros y kilómetros y de hecho podría estar conectada con Sudamérica es que de hecho de hecho bueno atención a este dato se cree y se sabe y está conectada también con la cueva de las golondrinas una cueva muy famosa ¿sabes por qué? hace unos años hubo un conflicto político que salió se dio luz pública el ejército mexicano detuvo a siete supuestos turistas en la cueva de las golondrinas luego resultó que no eran turistas que eran espías para que la gente sepa ¿dónde está la cueva de las golondrinas? en México ok perfecto en México se le llama así porque una vez al año hay un pájaro allí que vive allí pájaros caverneros que también están en la cueva de los tallos como los tallos los tallos que son los pájaros tallos una vez al año salen en remolino de la cueva y es un espectáculo visual precioso por eso se le llama así la cueva de las golondrinas espero que si me erro en algún dato espero que me lo corrija algún suscriptor tuyo pero estoy hablando de cabeza todo no llevo nada apuntado se detuvieron a estos turistas que llamaron porque estaban perdidos y luego resultó que eran espías tres británicos tres norteamericanos sí, sí y claro fueron retenidos de inmediato y a ver qué hacen siete espías bajo tierra saliendo de una cueva que está conectada ellos dijeron que estaban buscando uránio pero todos sabemos el papel tan importante que tuvo el Reino Unido la NASA en la vida intraterrena conocimiento enterrado túneles antediluvianos recordemos al gran Juan Moritz que tuvo a la NASA 36 días dando vueltas debajo de tierra y no los llevó a la verdadera entrada porque él conservó muy bien el tesoro como él lo llamaba por eso los estudiaron aunque se perdió mucha información mucho robaron mucho robaron mucho artefacto antiguo y sabes algo que descubrí hace poco gracias a a una amiga que es la doctora Aruro de Resodomayor siempre se ha dicho que fue la NASA quien dinamitó los túneles para impedir próximas y no fue no fue la NASA fue Juan Moritz con su amigo Goyen para proteger ahí para protegerlo fue Juan Moritz fue el mismo quien dinamitó los túneles que llevaban a la gran sala del tesoro porque lo que vemos en la Cua de los Tallos la chimenea está grande que hay que hacer rappel eso es lo más turístico que puedes encontrar o sea hay empresas que te llevan ahí ya el rappel ese de 80 metros esa es la entrada turística en la Cua de los Tallos hay 4 o 5 entradas y por donde entraba Goyen y Juan Moritz que no la NASA entraban por una que había que hacer inmersión y era llamada la entrada o la guarida del conejo esa es la entrada correcta sí, sí había otra esa es la entrada correcta para llegar a la zona de que hay se dice y todo y esa la descubrió gracias a los indios que cuidaban a ella sí, correcto no recuerdo el nombre de la raza pero eran estos indios o los jíbaros como le decían por lo que achicaban las cabezas sí, sí los indios suar sí que son pertenecidos el gobierno le excedió esas tierras y son suyas y ahí entras si tú quieres pero en realidad el descubridor de todo esto fue el comandante Jaramillo que fue quien dio esa información a Juan Moritz y luego Juan Moritz contactó con los suar pero el primero y hay un sacerdote igual involucrado que también el padre Crespi que también le robaron ahí de su iglesia era un celestiano que ayudaba mucho también ahora se sabe que estuvo años también en el Vaticano y bueno bueno es que han estado hasta los nazis han estado han hecho expediciones y hay bueno hasta algún astronauta de la época también estuvo ahí sí correcto bueno hay voces que dicen que estuvo ebrio todos los días de la expedición sí sí es que claro nosotros tenemos los detalles no los sabía claro sí sí nosotros tenemos la otra versión de la historia próximamente voy a sacar en el canal a un amigo que me han presentado que es un militar que estuvo presente en una de las expediciones oh espectacular bueno vamos a estar atentos ahí Diego para ese programa de la historia de la historia de la historia de la historia ¡Claro! 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 ¡Claro!